¡Pikachu! ¿Paris? ¡Paris! ¡Pikachu! ¡Thundershop! ¡Uhh! ¡Uhh! ¡Para que solo una pequeña bola de Static! ¡Pikachu! ¡Pikachu! ¿Qué es eso mi gente? Bienvenidos a un nuevo video Te saluda Estefan Y hoy te traigo la guía del mejor Pokémon mundial ¡Pikachu! Bueno, realmente tengo un poquito de dolor Porque me he sacado una muela del juicio Sí señores, me duele bastante Pero aquí estoy sacando la guía que os he prometido Bien, con 17 kills obviamente Y ahora sí vamos a ver cómo fue que rayos Nos volvimos locos con Pikachu Y sacamos tantas kills De hecho pudimos haber sacado más Pero un par nos las robaron Siempre con la asistencia de Pokémon Monike No tiene mucho sentido, pero bueno Bien, ¿Cómo vamos a empezar? Vamos a empezar en la línea superior Y siempre vamos a tratar de priorizar El jugar con un Pokémon que empuje O que por lo menos tenga esa habilidad De congelar o de paralizar al rival Por cierto momento ¿Por qué? Porque la habilidad de Pikachu Va a ser exactamente lo mismo Con Electrotella vamos a paralizar al Pokémon Y con otro compañero Que también lo paralice o lo neutralice Más rápido vamos a lograr bajarlo Lo vamos a dominar con Bola Voltios ¿Por qué? Porque es demasiado potente ese ataque Y aparte también cuando pega Ciertamente se dispersa el ataque A todos los Pokémon Y por supuesto lo que viniste a buscar Es la Bull ¿Qué clase de Bull estoy utilizando? Pues por supuesto vamos a llevar La barrera auxiliar Que va a ser sumamente necesario Cuando tiramos el Unai O cuando los rivales tengan más nivel Nos van a bajar muchísima vida Entonces la barrera auxiliar Nos va a curar esa vida necesaria Luego yo personalmente He decidido llevarlo con Cascabel Concha Por el tiempo de recarga Y el combo que te voy a mostrar A luego ¿Por qué? Porque necesito que mi combo Se recargue demasiado rápido Muchas personas acostumbran a utilizarlo Con las dos gafas Tanto la de elección Como las especiales Pero yo he decidido llevarlo Con Cascabel Concha Por el tema de que mi combo Se recargue demasiado rápido Entonces este es el que yo te recomiendo Bien ¿Cuál es el combo que vamos a utilizar? Pues nada más y nada menos Que placas eléctrico Con bola voltios Aquí a medida que vamos avanzando Vas a ver que hermoso combo Es el que es esta doble combinación Primero levantamos al Pokémon Y luego le tiramos la bola voltios Obviamente aquí estoy relajado Porque estoy jugando con Bueno robando jungla prácticamente Tratando de subir Lo más rápido del nivel Miren aquí Aquí ya vean Tiramos Boom Bola voltios Y seguimos Y ahí estoy con el Naltes Que obviamente lo está congelando Y lo hace Preparate porque la vas a pasar mal Más lento Bola voltios Y pega en área Míreme Aquí Bueno Una equipa para cada uno Y listo En 7 minutos 30 Ya nos hemos llevado La primera base Y abajo obviamente Que están peleando Nosotros ya Tenemos bueno nivel 7 Nivel 6 Obviamente ese Grendel Y ese Volvasor Realmente Tienen todas las de perder Porque han muerto ya Creo que como 2 veces Entonces pues Tenemos un excelente combo aquí Aquí Placaje Y Boom Bola voltios Bueno aquí Aquí ya acaba de llegar El Volvasor Acaba de llegar un Axol Boom Miren como la bola voltios Le pega en área O sea no solamente le pega a uno Sino que le pega a los dos O se reparte el daño En cierta forma Miren aquí Vamos a tratar de llevárnoslos Viene ese Grendel Y nos quedamos con los punticos Abajo están peleando Espero que se lleven ese Grendel Muy importante Yo no me he ido a atacar a ese Rotom Ahí va Perfecto Perfecto Se han llevado ya el Grendel Allá abajo Yo no me he puesto a atacar al Grendel Al Rotom Porque yo sé que tengo rivales cerca Y si me pongo a atacarlo Y me baja la vida Lleguen esos rivales Y me lo roban Entonces Lo mejor que puedes hacer Es ir llamando A que se Mira que aquí están Ahí Placaje Bola voltios Así Ese es el combo Lo levantamos Lo aturdimos Y boom Se nos fue Facilito Facilito señores Aquí está el Grendel Vamos a ver Que podemos hacer Vamos a ver Vamos a ver Ahí 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 Uye Uye Simplemente lo he utilizado Para poder El Unai Para poder cargarme A ese Rotom Lo más rápido posible Y también tengo la barrera auxiliar Así que si en caso tal Me deciden atacar No pasaba nada Porque tengo mi barrera Que me protege Cada vez que active Unai Vamos a tratar de empujar Ahí Levantamos Bola voltios Vamos a retroceder un poco Porque son dos Pikachu no tiene tanta vida Así que hay que ser bastante sensato A la hora de anotar Bien Ahí está Ahí Placaje Bola voltios Se fue uno Que fácil Es ganar así Si siempre mantienes tu distancia Y obvio que a medida que vas a ir haciendo más kill Pues vas a ir aumentando Aquí miren este Este Mr. Mai Nivel 7 Desea enfrentarse a un nivel 10 Y quiero recordarle que este es ranking Esto no es huevazón Así que Chicos Esto realmente Me encantó Al momento de poder causar Esta cantidad de kill En pleno ranking Ahí veré Ese Grendel Que tiene vida inmortal Normalmente Yo recomiendo Ignorarlo Y seguir farmeando Porque así como él farmea Nosotros también podemos farmear Pero este Como que no tenía tanta experiencia No sé O al llevarle yo A la ventaja De dos niveles arriba Pues le causaba demasiado daño Obviamente Ya no pude hacer anotaciones Por el tema Principal de que Estuvieron los atacantes Ahí Y ese Ahí Miren, miren, miren Un Ai, un Ai, un Ai Uuuu Señores Vamos a causar daño Bueno él también tenía su Ai Así que vamos a ver si nos lo logramos bajar Vamos a ver si nos lo logramos bajar Ahí, 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 ahí Placaje Vola a volte Te fuiste Ah Te lo dije Bien, señores Es muy fácil Pero hay que tener siempre en cuenta De que Pikachu no tiene mucho PH Entonces es necesario El hecho de poder Pues No sé Tener un compañero cercano Que te ayude Ok, la parte de abajo Como que se le está complicando Con ese Grendel Pero está bastante bajo Abajo creo que no han perdido nada Ahí Ok, perdieron el Dregna Así que vamos a ver Que podemos hacer por acá arriba Vamos a ver si nos robamos ese Rotten Obvio le hago llamado Al equipo Para que venga a ayudarme Pero ellos deciden ir a anotar Así que como yo sé que están cerca Voy a decidir empezar a atacar ese Rotten Hasta que lleguen mis compañeros Y entre los tres lo matamos Abajo están peleando Me imagino que se están peleando la base Mientras que nosotros fácilmente Nos robamos este Rotten Ahora sí Vamos a ver Si nos tiramos atrás un poquito Nos curamos Vamos a ver que podemos hacer por aquí Vamos a ir a asistir a la línea inferior Porque veo que la han abandonado Bueno, más bien dejaron al Blizzly solo Y necesita ayuda aquí Vamos a ver Boom Acá ese Axl me quiere matar Ese Axl me quiere matar Boom, se fue el Axl Vamos a bajarnos Placaje Bola Voltios Y se han fijado que cada vez que activo el placaje De cierta forma se me recarga el movimiento Así que fácilmente Podemos hacer el combo Miren Uff Yo no sé Yo hacía como kill A la maldita sea Y mi vida seguía aumentándose Obviamente cuando matamos También nos recuperamos cierta cantidad de vida Y boom Boom, 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 boom Bueno, se lo mató al Mr. Mike Bien Aquí está el Blizzly Que tiene poca vida Tiene que retroceder Es sensato Hay un I de De ser ahora Ya no le queda más nada que hacer a ese Grendel Vamos a ver Ok, no Yo como yo no llevo rodillera Siempre es muy importante priorizar De que cuando vamos a hacer anotaciones Pues barramos O que matemos a todos los rivales Y luego entonces Ahí ya tengo el combo listo Combo Bú Te fuiste Miren Que fácil Es saber retroceder Para poder hacer anotaciones Me encargué de limpiar todo el área Para luego poder hacer mi anotación De 50 punticos Y vámonos de aquí Vámonos de aquí Porque tengo poca vida Yo espero que ese macho me pueda alcanzar 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 Que ese macho me pueda morir Y boom, morir Sí Pero bueno, no importa nada Logramos hacer las 50 puntos de anotaciones Ahora lo importante Bueno, ya estamos en el minuto 2 Que rápido pasó el tiempo señores Esto es súper rápido Pero es sencillo Simplemente Juegalo con placaje Y con bola voltios De esa forma Vas a poderlo No sé Como retroceder Y al mismo tiempo Puedes causar mucho daño Y te lo recomiendo Full full Con cascabel concha Para que puedas recargar Así como lo puedes ver Cada vez que activo placaje Y no tengo la bola voltios Rápidamente se carga Mi bola voltios Apúrale wey Apúrale Que se van a quedar Con esos actos Y yo necesito Quedarme con mis actos Bien Pikachu ya ha revivido Vamos en bomba Me encantan esas lucecitas Que salen cuando Bueno No sé Hago buzo el trampolín Bien Llega Dios del trueno Pikachu Activa su bola voltios Su combo Activa un AI Viene que su buzo Ahí va uno Tata 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 Boom Van dos Van tres Señores Y me queda solamente El salt Señores Hemos barrido Aquí se viene ese matchup Así que De este caso es el sato Recuerden que ya me mató anteriormente Vamos a ver si nos curamos No 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 Se le voy a cuidar Ahí Bola voltios Boom Nos llevamos al matchup Cobramos venganza Cobramos venganza Bien Nos llevamos al Mister Mike Y Y Y Nos llevamos al Zag dos Señores Nos llevamos al Zag dos Ok Literal Contra Esquilísimo No sé Como seis seguidas Así que Vámonos Directo A Anotar Señores Es Ok No 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 Botón escape Botón escape Por eso es muy necesario No usarlo a la maldita sea Si no usarlo en momentos Necesarios Miren como me iban a cazar Ahí Y me iban a Activar Pues Ok Vamos a ver Aquí hay un axol Aquí hay un axol Bueno Este es Mr. Mike Fue el que se asquedó ahí Prácticamente peleando por nosotros Vamos a ver si lo matamos Vamos a ver quien lo mata Y Se lo llevó Mr. Mike Mr. Mike Asesinos de Mr. Mike Señores Boom Y así acaba esta batalla Bastante Fácil de usar Si tienes la ventaja Pues vas a ser un asesino Con ese Pikachu Simplemente tienes que asegurarte De mantener la distancia Y siempre tener tu combo lista Para hacerlo y matar A tus compañeros 241 puntos 17 kills Como te lo prometí Yo soy Estefan Prellos Espero que te guste este video Suscríbete Esta build es súper recomendada Principalmente Cascabel Concha Es el que hace Todo el trabajo hermoso Y nada Ahora Pues suscríbete Y apóyame Gracias por ver el video